Padre te damos gracias por esta oportunidad que nos das de buscar de ti Jesús nos ponemos en tus manos y pedimos tu preciosa bendición ayúdanos a bendecir tu nombre, a alabar tu nombre te damos gracias por estos momentos momentos complicados que viven muchas familias a nivel mundial Señor a nivel municipal, estatal, a nivel nacional Jesús ayúdanos entonces a todos Padre en el nombre de Jesús socorre a cada familia Padre en el nombre de Cristo que tenga o que esté pasando una necesidad específica a quien más podemos ir Jesús a pedir ayuda quien más puede socorrernos en tremendas necesidades Señor solamente tú Jesús por eso estamos aquí Señor bendícenos Padre en el nombre de Jesús y si perdido me encontraré en medio de la oscura yo sé que tú mi vida guardarás aunque la tierra toda sea removida aunque si los montes se traspasen hasta el mar aunque se agiten hoy las aguas y se muevan las montañas no temeré porque conmigo estás cuando la angustia me quebranta el corazón cuando mi alma ha perdido la ilusión cuando me encuentro abatido tú me vivificarás tu mano en mi aliento me darás si me hallaré hundido en el cielo profundo envuelto en las corrientes sin poder salir y se levanten mis enemigos intentándome destruir te buscaré yo clamaré ante ti tú eres mi esperanza mi fortaleza mi canción mi roca mi escudo mi amparo mi abrigo mi alto refugio mi libertador 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 Convertador, quien como tu Señor, no temeré ya más, yo en ti confío, aunque un ejército acampe contra mí, porque en el día de la angustia, a tu lado yo estaré, en tu morada seguro habitaré. De la muerte mi vida has rescatado, gracias Jesús, me has librado del aso del cazador. Y me cubres con tus alas, y me llenas de tu amor, estás formando en mi nuevo corazón. De la muerte mi vida has rescatado, me has librado del aso del cazador. Y me cubres con tus alas, y me llenas de tu amor, estás formando en mi nuevo corazón. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Eso eres para nosotros, Señor. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi corazón. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi corazón. Mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza. Mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza. Mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza. Mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza. Mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Jesús? ¿Tú eres nuestro libertador? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh Magnífico en Santidad? ¿Quién como tú, oh Magnífico en Santidad? ¿Quién como tú, en Maravillas? Hacedor de prodigios, temibles hazañas, tu brazo extendiste Lo oirán los pueblos y temerán, tu nombre permanecerá Quien como tú, quien como tú Jehová entre los dioses Quien como tú, un magnífico en santidad, poderoso en maravillas Condujiste este pueblo en tu misericordia y tú lo redimiste Y a tu santa presencia lo dirigiste, por eso te alabará Quien como tú, quien como tú Jehová entre los dioses Quien como tú, un magnífico en santidad, poderoso en maravillas Quien como tú, quien como tú Jehová entre los dioses Quien como tú, un magnífico en santidad, poderoso en maravillas Tenemos un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso y siempre victorioso Maravilloso es Él Tenemos un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre amoroso y siempre victorioso Maravilloso es Él Él nunca, nunca nos deja Siempre con nosotros está Él nos levanta Cuando caemos Cuando caemos Y su mano nos sostendrá Tenemos un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso y siempre victorioso Maravilloso es Él Él nunca, nunca nos deja Siempre con nosotros está Él nos levanta Cuando caemos Y su mano nos sostendrá Gracias Dios Y Él nunca, nunca nos deja Siempre con nosotros está Él nos levanta Cuando caemos Y su mano nos sostendrá Jehová es mi luz Y mi salvación Jehová es la fuerza de mi vida Jehová es mi luz Y mi salvación Jehová es la fuerza de mi vida Jehová es mi luz Y mi salvación Jehová es mi luz Jehová es la fuerza de mi vida Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fuerza de mi vida. ¿A quién temeré? ¿De quién me atemorizaré? 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 Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él. Siempre amoroso y siempre victorioso, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, siempre tan bondadoso, tan bueno, tan especial, tan único. Bendito seas Dios, te alabamos, te alabamos Dios, porque tú eres digno. Ven adorar al Omnipote en medio. Y alabamos, ante Él, esparció los cielos, y la tierra estableció. Cuya gloria, revelada en los cielos está, su grandeza. Se manifiesta en toda la creación. Él es mi Dios, Él es mi Dios, Él es mi Dios, y no hay otro como Él, Él es mi Dios, y no hay otro como Él. Él es mi Dios, y no hay otro como Él, y no hay otro como Él, y no hay otro como Él, y no hay otro como Él. Él es mi Dios, y no hay otro como Él, y no hay otro como Él, y no hay otro como Él, y no hay otro como Él. Él es mi Dios, y no hay otro como Él, y no hay otro como Él, y no hay otro como Él, y no hay otro como Él. Él es mi Dios, y no hay otro como Él, y no hay otro como Él. Él es mi Dios, y no hay otro como Él, y no hay otro como Él. Él es mi Dios, y no hay otro como Él. Él es mi Dios, y no hay otro como Él, y no hay otro como Él, y no hay otro como Él, y no hay otro como Él. Él es mi Dios, y no hay otro como Él, 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 y no hay otro como Él. yo le canto y le alabo yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder porque tú te lo mereces Jesús y hoy yo le canto y le alabo yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder yo le canto y le alabo yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder Él es mi Dios y no hay otro como Él Él es mi Dios y no hay otro como Él yo le canto y le alabo yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder Él es mi Dios y no hay otro como Él Jesús mi Dios y no hay otro como Él Jesús mi Dios y no hay otro como Él 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 Jesús mi Dios y no hay otro como Él y no hay otro como Él y no hay otro como Él no hay otro como Él no hay otro como tú Dios no hay otro como tú Jesús y tú eres nuestro Dios te alabamos te bendecimos y te adoramos Jesús gracias Señor porque tu palabra es limpia Señor y tú eres escudo a los que en ti esperan Señor gracias por tu amor Jesús Amén Jesús Amén Amén